ya para empezar en este vídeo le voy a mostrar cómo utilizar el bot de support system para atención al usuario en nuestro servidor de discord antes de empezar les voy a decir que este bot tiene un apartado para lo que sería atención al usuario en los canales de voz un sistema de ticket y un sistema de aeroport pero solamente me voy a concentrar en el sistema de atención en los canales de voz y el sistema de aeroport porque el sistema de ticket como los pico este bot tiene un apartado que sería de pago verdad que te permite o te desbloquea toda una variedad de complementos que están ciertamente bloquear en la versión gratuita entonces se le saca más provecho en la versión de pago y solamente como ya dije me voy a concentrar en los dos apartados que sería atención en los canales voz y report y para empezar lo que tenemos que hacer es invitar algo utilizando el enlace que dejaré en la descripción del vídeo ok entonces ese enlace que les voy a dejar para explicárselo bien es este uno parecido a este donde van a encontrar dos enlaces uno que es mío que me apoya viendo una publicidad y otro que ciertamente los llevará directamente a la página si no quieren ver la publicidad y no me quieren apoyar ok ya en la página que sería ésta lo van a invitar le van a seleccionar el servidor donde la van a invitar y continuar le van a dar los permisos y listo ya lo tienen en su servidor de disco ok ya lo tengo por aquí en este servidor ok ahora se pueden devolver a la página que donde invitaron a nuevo y la van a decir por acá que los lleve a la página ciertamente oficial del bot está este enlace lo llevará a esta página y lo que tienen que hacer aquí es lo que hace con su cuenta de disco para que puedan ciertamente utilizar el dashboard el dashboard de del bot entonces cuando se lo bien verdad para decir aquí y van a seleccionar el servidor donde lo hayan invitado y la aparecerá esto el prefijo el prefijo que viene con el bot es la exclamación el símbolo de exclamación si lo pueden cambiar aquí también el idioma también para que sea mejor y ahora ya haciendo esto vamos a irnos al apartado que ya dije que sería el de reporte y el de atención en los canales de voz pero vamos a ver por aquí no tengo por aquí aunque en general y disculpen que seguramente fue un error mío ok general en general algo muy importante tienen que colocar los roles que serían de los administradores que serían por decirte el creador el servidor el servidor el servidor en sí en este caso le dan por acá yo creo que me faltó uno por aquí que sería el administrador y le dan añadir ok ya tienen todos los estar mencionados y aquí y seleccionan un canal para que tengan un registro de lo que se haga con este voz ciertamente si se reportaron o se unieron a un canal de voz y eso lanzar y listo bueno en el sistema de reporte no es mucho que hay que mencionar solamente mencionar el canal o seleccionar el canal donde van a estar recibiendo los reportes en este caso yo seleccioné mi canal de reporte y listo si un usuario reporta a otro usuario usando el comando de report más el prefijo o sea el prefijo más el comando report este será enviado será enviado a ese canal y será enviado a ese canal y será enviado a ese canal y se verá de esta manera vamos a ver si lo voy a poner un ejemplo creo que por aquí lo tengo que voy a reportar a mi cuenta secundaria y puede decirte le pongo el comando con el prefijo que yo puse más el comando report en la mención del usuario y la razón ciertamente el tema de por qué lo estoy reportando le doy enter y ya el usuario ha sido aportado y por acá en el canal que yo seleccioné va a aparecer esto que el usuario fue mencionado que fue ciertamente este es el usuario que se está reportando el lady y el nombre del ciertamente del usuario que está reportando y el usuario que lo reportó y el motivo porque lo están reportando ciertamente entonces con esto los administradores tomarán cartas sobre el asunto ciertamente prestarán atención a esto ok ya dije el de report y ahora vamos a el sistema de atención por voz en este caso un conocido un amigo acto también explicó esto porque en verdad que estaba medio perdido y aquí se tiene que seleccionar de esta manera o con lo que me recomendó y aquí dice que seleccionemos un canal de entrada y un canal de salida estos serían los canales de voz de entrada y salida para que los usuarios esperen a la atención de los staff y cuando ya terminen de atenderlos salgan por el canal ciertamente de salida y esperen se han movido al canal de salida ok se los seleccionan en este caso ya los tengo seleccionado el canal de salida y en este caso esto aquí pueden seleccionar cuantos canales de de voz de voz van a ser para soporte en este caso yo seleccioné solamente dos que son los que tengo en el servidor de prueba o directamente de respaldo que voy a utilizar y tengo dos canales de soporte ok que es lo mismo que seleccionar añadir y se van a añadir aquí ok y esto es muy también muy importante porque esto es para tener un registro y para ser notificado cuando un usuario se una al canal de espera para ser atendido por un estado entonces tenemos que habilitar las notificaciones para que se han avisado los los staff o los moderadores del servidor y en este caso yo puse también para que esté un registro de cuando un usuario se una al canal de espera entonces yo puse un canal para que esté se están registrando esto en este caso yo puse este y también aquí como dije para que se han notificado los estados si vemos aquí si vemos aquí este mi cuenta secundario este mi cuenta secundaria que se unió al canal de espera y si yo me voy aquí en mi ok y si yo me voy aquí si veo por acá aquí me dice que mi cuenta secundaria se unió al canal de soporte este es como un aviso y un recordatorio y un historial de quienes se han unido al canal de espera ok para atender al usuario para atender al usuario en el canal de espera tenemos que entrar a un canal de soporte y colocar voy a ponerlo por acá y colocar el prefijo el prefijo del 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 pref de ya y será la conversación se será tener a y cuando ya sea solucionar el problema ya se ha atendido colocamos de nuevo el prefijo este más el comando next y lo movemos ya a la salida o sea ya terminamos con el usar y pasamos al siguiente si hay uno también en el canal de espera o que eso sería mayormente todo lo que tengo que explicar de este voz porque el sistema de ti que como ya mencioné y es muy bueno es muy bueno muy bueno muy bueno pero el detalle es que la mayoría de las funciones que tiene este este voz para el sistema de ticket se le saca mayor provecho en la versión de pago o sea si quieres aportar para tener este voz totalmente operativo con su sistema de atención de voz su sistema de ti que su rapor tienes que pagar pero para uso en mi servidor yo uso solamente el sistema de rapor y el sistema de atención de por voz y hay si quiero utilizar el sistema de ticket utilizo como ya mencioné en el vídeo anterior el ticket king que es muy bueno muy bueno para el sistema de atención de de por por ticket ok ya con eso creo que sería todo espero que le haya gustado espero que hayan entendido suscríbanse de un like apoyenme y nos vemos en el siguiente vídeo ya para finalizar el vídeo les voy a recomendar que pasen por alguna de las redes sociales mío como sería la de facebook y la de twitter y les voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para que puedan venir a mi disco donde puedan comentar hablar conmigo y pasar el rato y adicionalmente les voy a dejar un enlace para que puedan pasar por alguna de estas tiendas donde podamos conseguir productos digitales o licencias digitales a bajo costo como sería una licencia de windows 10 a un costo simplemente de menos de 20 dólares exactamente y para finalizar por favor suscríbanse den un like comenten y compartan el vídeo de te vieron hoy nos vemos aún nos vemos